¿Por qué Chávarri es tan peligroso para América Televisión y Grupo El Comercio? Dos partidos políticos importantísimos que son dueños de Canal 4 y de Canal N. Así como esto ha sido presentado el día 31, esta denuncia ha sido presentada ante Pedro Gonzalo Chávarri por el abogado José Antonio Castro Castro a nombre de Eseor Crucillat, que era el dueño del Canal 4 que compra a Montesinos la línea editorial, lo que ustedes aborrecen. Bueno, en ese Canal 4 trabajaba Federico Salazar, trabajaba Sol Carreño, la prima hermana de José Francisco Crucillat, ¿no es cierto?, el que recibe la planta de Montesinos. Ahí trabajaba Nicolás Lócar, ahí trabajaba, sí, Sol Carreño, ahí trabajaba Mávila Huertas, ¿o no? Bueno, estos señores han sido denunciados por el señor Crucillat por haberle robado el canal, según él, y esto lo tiene Chávarri, han sido denunciados a Alejandro Toledo Manrique, Elian Car de Toledo, porque ellos supuestamente se asocian para robarse Canal 4, coordinando con Eugenio Bertini Vinci, el gerente general de Vice Sudameriz, con Luis Miroquesada Valega, con José Graña Miroquesada, el mismo de Graña y Montero que se ha quitado España. Señores, además hasta ha metido en la colada César Almeida Tazaico, que ha sido el Montesinos de Toledo que fue a la cana, con José Francisco Zaragoza, el abogado Zaragoza, el de Odebrecht. Entonces, según el criterio del fiscal José Domingo Pérez, si Elian se junta con Eugenio Bertini y con Toledo para tirarse Canal 4, ellos previamente a hacer el crimen se estaban juntando con otros malosos, que terminan siendo, como Vicente Silva, Montesinistas. La diferencia es que Vicente Silva Checa fue exculpado, no fue culpable. En cambio, Zaragoza, culpable. Almeida, culpable. Toledo, fugado. Elian Car. Conclusión, la gran bronca contra Chavarri es que el Grupo del Comercio y el Grupo de la República, como consecuencia de esto, podrían perder posiciones en América Televisión. ¿Ya van entendiendo por qué es tan peligroso Pedro Gonzalo Chavarri? Comenta y comparte.